El Programa de Trabajo Social de la Universidad de Las Halles se caracteriza por la diversidad de campos de investigación e intervención contextualizados, porque si bien nosotros enseñamos los métodos clásicos, nos centramos también en campos como los derechos humanos, la familia, el desarrollo, el contexto disciplinar que nos permiten desarrollar nuestra profesión y más una profesión que requiere mucho del contexto y de los cambios y porque la realidad es dinámica, como el trabajo social. Nuestra malla curricular, nuestros programas son bastante amplios, ustedes van a contar con una formación de calidad, van a ver derechos humanos, van a ver subjetividad, van a ver contexto, territorio, movimientos sociales, van a ver género y van a poder aprender muchas cosas para trabajar de cara a la educación, a lo político, a lo familiar, a lo crítico y van a tener un espíritu también propositivo. Tenemos un amplio campo de prácticas donde nos permiten desarrollar nuestras habilidades en distintos momentos de la intervención y en distintos momentos de investigación durante el semestre y el acompañamiento por parte de los profesores y directivos que nos permiten tener seguridad de que la formación que estamos recibiendo es la formación adecuada para poder ser los mejores profesionales en trabajo social. Nosotros contamos con acreditación nacional e internacional, lo cual nos permite ser profesionales integrales, sensibles y enfrentarnos a situaciones como la actual crisis que estamos viviendo de una forma muy humana, muy fraternal, muy investigativa y resolutiva. El componente investigativo que permite indagar ciertos aspectos de la realidad para poder intervenir sobre esos aspectos e investigar los mismos para poder generar un bienestar y calidad de vida para las poblaciones. El componente de comunicación, porque es fundamental que los profesionales tengamos tanto habilidades escritas como orales para poder resaltar en el amplio campo de profesionales que hay en la actualidad. Podemos trabajar también de forma paralela con otras universidades, como es el caso que me pasó a mí, que pude hacer una doble titulación en Chile, dado que la universidad nos brinda esta oportunidad y yo como profesional puedo ejercer allá y acá pues de una forma de homologación sin necesidad de tener que estudiar allá otra vez la carrera. Y así mismo ustedes pueden viajar a otros países, lo cual les permitirá tener una educación mucho más integral y de cara a lo internacional. Lo último por decirles es que si están pensando estudiar trabajo social, la Universidad de la Salle es la mejor opción y pues debería ser la primera opción para que puedan empezar no solo a estudiar trabajo social, sino a poder intervenir y a familiarizarse con una profesión que se piense en la realidad social del país y no solo el país, sino a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!